¿Qué pasa con el asesinato de Bonao? Que es mi prioridad cuando converso. Ese es el guachimán que ultimó a sus compañeros y que dice que no sabe cómo lo hizo, ni por qué lo hizo. Él es Alán Pascual, 42 años de edad, dio unas declaraciones que vamos a reproducir acá, dice que él no entiende. Freddy Antonio Aquino, este señor tiene 63 años o tenía 63 años, es una de las víctimas lamentables de esta tragedia. También murieron otras dos personas, está Manuel Arizmendi García Jiménez, Manuel Arizmendi García, 58 años. Y veo que nació el Monseñor Noel, es de ahí, la cédula lo pone. Y quien está ahí es un agrónomo nicaragüense, agrónomo nicaragüense, José Alberto Martínez, tenía 42 años, era nicaragüense. A los tres, el seguridad dice, pero él dice que él estaba en su casa, que le dolió una muela, que no quería ir a trabajar. Le llamaron, venga a trabajar, venga a trabajar. Parece que le dijeron que tenía que trabajar y fue, y mató a todo el que estaba, que eran ellos. No había más nadie ahí. Vamos a ver cuando contaba, hay dos momentos de este triste y lamentable episodio que no tiene explicación. Obviamente nada de esa naturaleza nunca tendrá explicación para alguien que tenga cierta racionalidad. A ver qué fue lo que ocurrió. Y cuando le preguntaban a los periodistas y la policía, que ahora cuando hay un hecho así, también graba frente a las cámaras. No sé bien si eso, eso a veces se regula, pero yo lo veo con mucha frecuencia ahora que hay interrogatorios que salen a la luz pública. Vamos a ver la primera parte de lo que dijo el Guachimán. Nos encontramos en la tabacalera, donde un guachimán mató a sus tres compañeros. Es lo que no sabe cómo lo mató, ahí están los cartuchos, ahí está la revolver allá, cartuchos de corpeta y más cartuchos allá. Y él está aquí en la guagua, aquí. Él es el asesino, él mismo se entregó y todo. Cómo lo hizo, por qué lo hizo, no lo sabe todavía. ¿Y qué pasó con el hecho? ¿Cuántas personas han muerto? Tres. Tres, era compañero tuyo. Maté a mi amigo. Tu amigo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué ellos murieron, Alan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tú puedes explicar? ¿Por qué tú estabas ahí? No sé, no sé, no quiero hablar de eso. Repítenme eso. ¿Usted lo mató? Pero tiene que haber una razón. No sé. ¿Por qué tú lo mataste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le doy un permisito? Sí. ¿Está bien? ¿Qué problema? Feliz Cadebrez. La cosa como es. Vamos a ver entonces otro momento que ya es cuando él está en el destacamento y la policía lo está interrogando al guachiman que dice no tener una explicación. Él dice, eran mis amigos. Yo no sé. Eran mis amigos y yo no sé qué fue lo que se me metió. Yo no sé qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó usted con eso y a través de qué vino usted a cometer ese hecho? ¿Qué problema tú tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú pensaste? ¿Por qué lo hiciste? Ellos no tenían problemas conmigo. Problemas míos, personales, de vicio. ¿Qué vicio tú tienes, Eusel? De edad. ¿Tú debías dinero, bendito? Bendito, dinero y todo. ¿Tú perdiste mucho hoy? ¿Y, Tema, tú fuiste a trabajar o por qué no te conté? Yo fui a trabajar y salí del trabajo. Me dolía una muerda y dije que no quería trabajar. ¿Y qué pasó entonces? El supervisor hizo que él trabajara. Yo me fui y salí. Dije, no quiero trabajar. Y yo, ven, ven. Ven a trabajar. Yo corrí para allá. Y ya hice lo que le hice. Pero tú no pensaste... Tú te dio para eso y fuiste matado uno a uno, ¿sí? ¿Cómo fue que tú empezaste? Yo maté primero al compañero mío que estaba allá arriba. Después bajé de aquí y maté el de la puerta. Después subí allá y maté al que está el encargado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que todo tiene un sí? No, no sé. ¿Por qué? ¿Permiso? No sé. Yo había pedido más dinero de ahí y nunca me había metido eso. Sí, porque el hecho es que mataba a uno, pero... Mataba a uno y dices, bueno, voy a matar a todo el que... Porque esto es... Si el revolver quizá funcione en esa una persona, ¿tú no te voy a matar a todo el que estaba ahí? No, pero no mataban a nosotros cuatro. Ustedes cuatro. Es un caso lamentable. Cuatro mata a tres. Y él está vivo porque el revolver quizá no tiró más. El IEFREBLES, la cosa como es. La verdad es que no hay explicación cuando estos tipos de casos uno lo pone porque, bueno, hay que dar los datos a la gente, pero no hay ninguna explicación. No hay nada lógico, no hay nada razonable. En una tragedia de esta naturaleza, tres familias que quedan de duelo y uno que hunde su vida también porque, de alguna manera, también es una forma de morirse, de hundir su vida. Alguien que está simplemente trabajando. Quizá si hay más gente, mata más gente. O sea, una cosa indiscriminada que ahora él dice que no sabe por qué. Un hombre joven, 27 años apenas. Esto ocurría en la tabacalera de Bonao. Así que hay un ambiente ahí como de tristeza entre los compañeros, entre los parientes y, por supuesto, en el país. De hecho, Bonao es tendencia a esta hora de la mañana. Voy a hacer una pausa y cuando regrese hay dos temas que quiero tratar con ustedes. Así que no le muevan y regreso de una vez saludando a toda la gente que está en el chat en vivo. Leo sus saludos y comentarios. Gracias por estar acá. ¡Gracias!